Hola, os traigo hoy un vídeo sobre un problema que tuve hace un tiempo. Es un tema escabroso, pero yo creo que necesario e importante. Se llama el tema hemorroides. Entonces, un día pidiendo estar más sano, me dije, no, no, yo no voy a desayunar leche, ni voy a desayunar carne, ni voy a desayunar esas cosas, yo voy a desayunar solo fruta. Y entonces comí muchos higos chumbo, que aquí se llaman también higos de pala, y luego había un problema. Eso estaba muy fuerte, estaba muy duro, hubo que hacer mucha fuerza, y como resultado de todo eso, pues salió sangre y había un problema. Cuando salió sangre, no salió en ese momento, sino que salió después, y yo no relacionaba una cosa con la otra. No sabía qué se debía, me llegué por internet, y según yo leí, eso parecía cáncer. Ya estaba todo hundido, ya estaba todo perdido, pero bueno, no era cáncer. Entonces, yo quiero contar mi experiencia, para que si alguien tiene un problema parecido, que pueda sacar provecho. Diciendo, diciendo, diciendo bien expresamente, bien claro y repitiendo, que es mi experiencia, yo no soy médico, y soy una persona cualquiera, normal y corriente, que ha tenido una experiencia en ese campo. Y por si a alguien le puede servir, yo la digo, pero no son recomendaciones, ni son recetas perentorias, que alguien firiéndolas se va a solucionar, yo no tengo la altura, ni la extensión, ni la profundidad de los conocimientos. Pero, pudiera ser, que algunos detalles, a lo mejor, de mi experiencia, pues pudieran servir, lo digo, con esa recomendación, y que se tenga en cuenta. Entonces, cuando estuve mucho tiempo de iniciarme, posiblemente este vídeo, a lo mejor, dure, sea corto, y tenga que hacerlo en varias veces. Porque, bueno, pues hay ciertas cosas que son interesantes. Me fui a un médico naturista. Este médico naturista era también médico. Las recetas, las consultas son caras, pero claro, la salud, la salud, 50 euros, 60 euros, 70 euros, claro, más luego te dicen, eso eran con un médico naturista, relacionados con una tienda naturista. Y el médico, pues te receta luego también cosas que tienes que comprar en la tienda naturista. Bueno, hay cosas que, lo bueno, lo sorprendente, era que el médico era también médico normal, de medicina normal. Entonces, bueno, pues te confía, dice, bueno, pues este hombre no es que solamente conozca este campo, sino que conoce también el campo de la medicina tradicional. Entonces, me pusieron, con un ordenador, me pusieron por aquí y por allá unos cables que detectaban, pues, como variaciones, o... Eso era dentro de la análisis o del estudio. Y entonces, pues, bueno, salían cosas así genéricas. Sí, que a lo mejor, pues te sale, si vas con un moto, pues salía que la espalda estaba algo tensa. Pero, en el asunto de la hemorroide, ya empecé, empecé ya a encaminarme. De ahí no salió ninguna solución, solución ya clara. Soluciones, soluciones, fueron viniendo lentamente a través de mucho tiempo y a través de muchos bandazos. Pero, sí que hubo puntos que ya había que empezar a considerar. Por ejemplo, decía el médico, ¿dónde tiene usted la sangre? ¿Usted ha observado sus heces? ¿Dónde sale la sangre? ¿Sale al principio? ¿Sale al medio? ¿Sale al final? ¿Son líneas? Entonces, bueno, eso era una sorpresa, porque uno no sabe todavía dónde sale la sangre. Entonces, yo os digo también, ¿dónde sale la sangre? Si son señales, hay que hacer, es conveniente hacer un seguimiento de uno mismo. Tiene que empezar uno a seguirse. Y uno de los seguimientos es, cada vez, observar, observar, observar. Ese era un aspecto, ¿dónde sale la sangre? Y el otro era, ¿de qué color es la sangre? Si la sangre es rojo vivo o es rojo oscuro. Son dos campos completamente distintos. Yo no lo sabía, pero después esas cosas son muy importantes. Si es rojo vivo, significa que es una herida instantánea al momento, que al paso de las heces por el ano y tal, pues se ha hecho la herida y ha sangrado en ese momento. Y sale la sangre rojo vivo. Entonces, se está indicando más bien una hemorroide. Quizás podría ser también, mejor, yo no lo sé, un cáncer de ano, que produjera una herida en ese sitio. No lo sé. Pero, en principio, si es rojo vivo, pues es una herida instantánea y hay más probabilidades de que sea hemorroide. Si es rojo oscuro, entonces estamos en el caso de sangre que no se ha producido ahí, al paso de las heces, en el ano, en el resto, sino que se ha producido mucho antes, mucho más arriba. Y entonces, que luego, al ir bajando, se ha ido coagulando y por eso sale oscura. Entonces, ahí tiene ya no, su origen no es un hemorroide, es otra cosa. Entonces, ahí podría haber más riesgos de cáncer. Bueno, entonces, primero, si es, ¿cómo es la sangre? Segundo, ¿dónde sale la sangre? ¿Dónde sale? Tenemos que, poco a poco, fijándonos, tenemos que controlar varias cosas. Una de las cosas es saber qué es lo que hacemos cuando vamos al bate, qué es lo que hacemos, qué presiones, qué tensiones, qué movimientos musculares y qué se produce, para intentar relacionar. Bien, yo le dije al final, al final. Hay diferencias, que sea al principio, que sea al final. Si es al principio, yo, sobre todo, quizás yo, a mí me salía al final, pero también después, otra vez, ha salido al principio, incluso por el medio. Saber, adivinar, hay que meterse en internet e intentar, digamos, leer, y comprender, conocer, qué tipo de hemorroides hay. Se llaman hemorroides a todo lo que sale sangre cuando uno va al bate, pero hay unas hemorroides que son, pues, el... Hola. Bueno, sigo, que me han interrumpido y ya no sé por dónde iba. Entonces, estábamos con el asunto de la sangre, según que sale delante o que sale detrás, y el asunto de la observación. Hay que observar, hay que observar. Entonces, a mí me salía al final. Y eso, una vez y otra vez, ¿qué pasaba? ¿Por qué? ¿Por qué? La médica, que es la naturista, me dijo, me preguntó, ¿son dónde salía? Pero no me dijo, bueno, haga usted esto, o esto se debe a esto, o se debe a lo otro. O sea que, bueno, parece que era importante que donde salía, primero, delante o detrás, pero no me dijo nada. Entonces, hay todo un campo, un campo, que hay que comprender. Hay que comprender qué es el proceso, en qué consiste, qué es lo que pasa ahí. Y entonces, pues, ya que es un asunto que está muy localizado. Hay, suele ser, como un tubo. Como un tubo, donde tiene como unos acolchamientos, que se hinchan, y son como globos que se hinchan, y con esa presión, posiblemente hacia abajo, o primero unos y otros van presionando para que vaya saliendo. ¿Por qué pasaba que saliera al final? Al final sale cuando es ya la puntita fina. Eso tiene un grosor y luego, es decir, se va adelgazando, al final acaba en una puntita. Cerca de la puntita era cuando salía la sangre. Qué raro. Más bien parece que debería salir cuando está en la parte gruesa, que es la parte que rompe, la parte que tilata, y no en la parte pequeña, que ya no tiene que hacer presión hacia afuera. Mucho tiempo estuve dándole vueltas y mucho tiempo observando. Bueno, unas veces salía, unas veces salió, porque hubo diversas etapas, y hay que comprender de qué se trata, cuál es el proceso, qué hay en juego. Bueno, pues eso venimos a ver también. Porque fundamentalmente, decía yo, fundamentalmente se trata de un tubo a través del cual pasa algo. Y ese algo, pues si hay una herida o hay algo que está dañado, pues al pasar lo daña. Lo daña, y entonces, pues ese es el asunto. Cómo hacer para que, es como si un tubo, un hierro, pasa por el interior de un tubo. Cómo hacer para que eso sea lo más suave posible. Recuerdo que yo también me leí muchas cosas en internet, de la gente, qué es lo que le pasaba, qué es lo que hacía, la gente que se operaba. Había una chica que decía, pues, un día, cuando voy, me sale sangre. Cuando hago, me sale sangre. Luego se me calma. Estoy un día, todo el día, estoy bien. Me duele un tiempo, pero luego estoy bien. Y luego, cuando voy otra vez al bate, otra vez se reproduce el mismo tema. Otra vez me sangra y otra vez el dolor. Es el momento de ir al bate. Si no fuera por eso, pues no habría problema. Cuando yo empecé, me dije, eso es el momento de ir al bate. También me dije yo eso. Si yo estuviera un tiempo sin ir al bate, pues entonces no me pasaría eso. Se curaría, daría tiempo a curarse, quizás. Entonces me dije, lo que voy a hacer va a ser, porque estaba medio asustado, lo que voy a hacer va a ser, pues, no comer nada que produzca residuos sólidos de manera que me obligue a ir al bate. Voy a comer todo filtrado a través de una licuadora, de tal manera que me voy a alimentar lo mejor posible, pero si yo no produzco residuos sólidos, pues no tendré necesidad de ir al bate. Y así pasó. Me compré una licuadora y entonces, pues, todo lo pasaba por la licuadora. Si era una manzana, si era cualquier cosa, todo por la licuadora. Y la licuadora cogía toda la fibra, la retenía toda la fibra, solamente dejaba pasar el líquido. Así estuve una semana. Adelgacé, medio muerto de hambre, débil, mal alimentado. Y al cabo de la semana, ya, yo todavía deseaba que se prolongara más, pero al cabo de la semana, ya se ve que, a pesar de lo poco que pasaba de fibra o de, así, de un poco denso, que pudiera producir una heces, pues algo pasaba. Y al cabo de una semana, de siete días, de nuevo fui al bate. Y salió sangre grave. No había adelantado nada. En todo ese tiempo no había adelantado nada. Tenía una amiga que, ante experimento, le dijo a su hermano, que era médico, mi amigo está haciendo eso. Para no tener hemorroides, está procurando no ir al bate. Haciendo de tal manera, comiendo de tal manera, que no haya residuos, y entonces que no se produzcan heces. Y la hermana, el médico, le dijo, pues cuando vaya al bate irá duro, porque todo eso, ahí se está reteniendo. Parece ser algo de eso, algo de eso ocurre, algo de eso ocurre. Las heces, con el tiempo, se endurecen, se endurecen. Hay el asunto de las heces. Las heces, en general, por ejemplo, en términos generales, luego vienen ya las heces particulares, según que sean de verdura, de fruta, o sean de carne, o sean de queso, son particulares. Pero, en principio, todas las heces tienen una característica, que es que, en principio, lo que baja primero, la cabecita, esa es más dura, esa tiende a secarse. ¿Por qué? Pues porque, seguramente, a lo mejor hace de tapón. Entonces, si no hiciera de tapón, pues eso seguiría saliendo, a lo mejor sería más líquido. Entonces, deja el resto más blando y endurece la punta primera, la endurece. Ese endurecimiento es relativo, es decir, si unas heces ya están duras, porque son de carne, de queso, de leche, de tal, pues entonces se van a endurecer más. Si unas heces son blandas, porque son de verdura, de fruta, de cereales, pues esas se van a endurecer, pero van a endurecer menos. Entonces, pero interesa saber que hay como un choque, hay un choque, al principio. Claro, ese choque, cuando uno está con una herida sangrante, eso es muy delicado, muy delicado, muy delicado. Eso está, mírame y no me toques. Entonces, esa pequeña dureza que tiene el principio, esa pequeña dureza provoca un sangrado. El sangrado es que hay una herida que, claro, no da tiempo a curarse. Esa herida es del día anterior, por ejemplo, o de hace dos días. Si eso, todo es bueno y todo es malo. Si es de hace dos días, pues entonces ha dado más tiempo. Pero también, por ser más tiempo, es posible que las heces salgan más duras. Porque las heces también, con el tiempo, se ponen duras. Y entonces las heces más continuas, más de un día para otro, entonces son heces que no han endurecido tanto y son más suaves. Entonces, el ir al bate de manera más asidua favorece que la hece sea más suave. Entonces, se trata fundamentalmente de cómo hacer que el paso sea suave. Pero no solamente eso. Por una parte, que el paso sea suave. Pero vamos a seguir un poquitín con las heces. Las heces tienen esa primera punta que es rompedora, que es más dura. Y luego está también el asunto de las hemorroides, que es lo que se ha estropeado. Tenemos que intentar adivinar qué es lo que se ha estropeado. Hay unos globos laterales. Esos globos laterales, a veces, en vez de mantenerse turgentes, es decir, en su sitio, bien puestos, pues pierden su consistencia y se van hacia abajo. Quizás por el arrastre de las heces, la fuerza de las heces, se van hacia abajo. Entonces, eso es una heces, yo no sé, no me acuerdo cómo se llama, o sea, una hemorroides, también se llama hemorroides, a ese efecto, a ese suceso, que es que salgan esas especies de globos, esas especies de carne, que salen hacia abajo, porque han perdido la consistencia. Yo no era ese, no era ese mi caso. Y se trataba de adivinar cuál era mi caso, qué me pasaba a mí. Aunque pueda haber similitudes, puede haber, al cabo del tiempo, al cabo del tiempo, de hacer pruebas, de hacer pruebas, y mirar, pensar, observar, leer en la internet, pues entonces, a veces lee también algo y dice, por ahí va, por ahí va, puede ser. Entonces, vienen las heces, sobre todo cuando vienen duras, vienen duras y grandes. Entonces, vienen por el colo, el colo es una tripa, y la tripa es más ancha, se delata más. Pero luego, tiene que entrar aquí, como un embudo, que es el resto, tiene que entrar. Claro, si vienen grandes, anchas, duras, y tienen que entrar por un sitio estrecho, entonces hay que hacer eso, normalmente no pasa nada. Pero si eso está difícil, puede hacer una lesión. ¿Dónde la hace? Pues en las paredes laterales del embudo, el embudo. Aquí, no cuando ya está, porque el ano, una vez que entras el ano, el ano se dilata, y ya todo el ano está igual. En la arriba no pasa nada, porque ya es ancha la tripa. Es en el estrechamiento de la tripa, del colo, que conduce hacia el resto. Ese, ese, ese. Ahí, ¿qué pasa? Pues que hay una presión. Si viene una cosa ancha, que tiene que entrar por una cosa estrecha, hay una presión. Si esa presión es fuerte, ¿qué es lo que produce? Pues produce, según parece ser, que se lleva la cubierta de la tripa. O sea, que tiene como una película, ustedes habrán visto, por ejemplo, a veces, las películas de la tripa cuando uno se la come, o cuando se limpian las tripas de unos animales, entonces eso es parecido, tiene como una película con los blanquecinos. Esa película, por lo visto, se puede, claro, si la aprietan mucho, se va hacia adelante, se arranca y se quita, se lleva hacia adelante. No sé, no me acuerdo bien ahora, si esa película se puede regenerar o no se puede regenerar. Esa era una de las cosas que a mí me pasaban y que otras veces me han vuelto a pasar. Entonces, tienes la impresión de que es la punta, en ese caso es la punta lo que daña. Si esas paredes están dañadas, esas paredes que están cercanas al estretamiento del embudo, están dañadas, cuando llegan las heces duras, o semiduras, o demasiado duras, entonces aprietan, aprietan, porque tienen que dilatar para poder seguir bajando. Entonces, se va a producir sangre en la punta, en la cabeza, en la parte dura de las heces. Entonces, si ahí tenemos sangre al principio, sabemos que se produce esa consecuencia de que las heces han venido duras y entonces, al tener que abrir, han tenido que romper la herida que se estaba curando. Dicen que esas heridas, por decirlo así, no se curan nunca del todo. Dicen que son como las heridas de la vena. Una vena, cuando se rompe, se rasga, esa vena ya no es buena de tener la fuerza que tenía antes, como un tejido quizá entrelazado, que cuando ya se ha roto, pues entonces ya se puede pegar, por decirlo así, un tejido con otro que estaba entrelazado, entonces se puede pegar uno con otro, pero ya se pega con una línea de sangre coagulada, y ya eso no tiene la fuerza que tenía el entrelazamiento de la fibra. Esa sangre coagulada, pues eso va a tardar, va a tardar, saben ustedes que una herida tarda tiempo, una herida cualquiera que uno se haga en la piel, eso tarda tiempo en que la sangre se ponga bastante fuerte. De un día para otro, eso está prácticamente, mírame y no me toque. Quiere decir que los primeros días son muy importantes. Los primeros días son capitales, luego conforme pasan los días, entonces la herida se va coagulando, y entonces se va volviendo más fuerte, siempre que no tenga alguna agresión que la vuelva a romper de nuevo. Pero ese es el planteamiento, la idea. Hay un principio, un momento capital, que es justamente después, después de la herida. Cuando se ha hecho la herida, al día que ha sangrado, esa herida está viva, viva. Necesita por lo menos siete días, diez días, para que eso empiece a entrar a tener un poco de consistencia, un poco de fuerza. Ese es un tipo de mal, que es que al entrar, entonces la parte dura abre y dilata excesivamente y rompe. También porque dilata excesivamente. Las heces que son más blandas, diríamos que no tienen tanta fuerza y no dilatan tanto el ano. La dilatación del ano es también dilatación de una herida. Es un globo que al hidratarse, las fisuras que se estaban secando, que se estaban poniendo duras por la sangre coagulada, pues esas se rompen, se pueden romper. No pasa lo mismo si las heces son más finas, más suaves. Si son más blandas, entonces no tienen fuerza para dilatar tanto el ano. Entonces el ano se dilata menos y no llega a romperse esa soldadura de la sangre en las heridas. Eso es en la parte, diríamos, en la parte primera, cuando sale sangre al principio. Pero a mí me salía sangre al final. Entonces me llevó tiempo darle una interpretación al tema. ¿Qué estaba pasando? Estaba... Pasa una cosa. Así como las heces, si son excesivamente gruesas, dilatan hacia afuera excesivamente y entonces pueden romper la herida por una dilatación excesiva hacia afuera, daba la impresión de que lo que ocurría al final, en esa especie de hilillo final, era al contrario, que uno aprieta, por decirlo así, o hace fuerza, pero claro, al no haber nada adentro, es como entonces, los globos se hinchan mucho, se hinchan mucho, tienden a cerrarse, a abrirse mucho, a engordarse mucho, para hacer presión sobre algo tan pequeño. Y entonces, pues se ocurría todo lo contrario, que se salía, había sangre, porque los globos hacen presión excesiva sobre el final, cuando ya no hay nada que apretar. Si hay algo que apretar, que tiene algo de consistencia, algo de volumen, el globo puede hacer un poco de presión, pero el globo no se amplía, el globo no aumenta de tamaño, y al no aumentar de tamaño, no se abren las estrías que tiene. Esta era... A esa conclusión llegué cuando salía sangre al final, y volvía a salir sangre al final. Si no salía sangre al principio, ¿por qué tenía que salir sangre al final? ¿Y cómo se solucionaba el asunto de la sangre al final? Pues se solucionaba con algo... Algo que me parecía lógico, no hacer fuerza, no intentar. Ahí nosotros hacemos una fuerza al principio y durante la salida de las heces, que es para que se van saliendo, y hacemos también como una fuerza extra al final, cuando hay una pequeñita, un hilo, y ese hilo tiene que salir, y claro, la fuerza es distinta, es una fuerza final que hace para que salga ese hilo pequeño que queda. Esa fuerza final no había que hacerla, no había que hacerla. Entonces había que dejar que saliera todo, y cuando llegaba al final, no rematar. Había que dejarlo, a veces no... Como una cosa que se deja sin terminar. Pero eso era preferible. Y así, de esa manera, se pudo... Se pudo... Solucionar ese tema... En un aspecto, solamente en ese aspecto, pero hay otro aspecto. En el aspecto de que yo mismo, habiendo otras cosas que estaban bien, yo mismo lo hacía mal, en el sentido de que podía producir una herida o un sangrado, solamente por la forma mía en que yo estaba yendo al bate o produciendo la salida de las heces al final. Ya llevamos 30 minutos, y todavía no hemos empezado con el tema. Yo creo casi casi que lo vamos a dejar para otro momento. Con estos 30 minutos tienen ustedes para considerar. Y entonces, seguimos todavía con el planteamiento del tema. Tenemos un tubo, tenemos algo que tiene que salir lo más suave posible. ¿Cómo hacerlo? Pues esto es lo que vamos a hacer a continuar con el próximo capítulo. Es, primero, el interior, las heces tienen que ser lo más suaves y blandas posible. Eso tiene que ver con la alimentación. Segundo, tiene que estar todo ese asunto, la parte primera, el tubo y todo eso, lubricado también lo más posible. Sobre todo, en ese primer momento en que ha habido un sangrado y eso está súper delicado. Tiene que estar, ahí va a haber una lubricación. Y tercero, esta es una lubricación que tiene que ser interna. Aquí les tengo aquí una, se llama odrenal, es aceite de parafina y este es también emuliquén, que es aceite de parafina rectificado para que no tenga tantos efectos secundarios. Pero, esta es la lubricación general, general de las heces, general del tubo. Y luego hay una lubricación especial, que es especial, que es posible por nuestra cuenta, con aceite de oliva que se introduce por el ano y va, una bolsa que lo va a hacer que el ano se lubrique y que esa cabeza que es la más dura también se lubrique. En ese caso, eso será mediante una pera que nosotros llenaremos el aceite. Pero bueno, todo eso ya será en otro capítulo.